Estas vías en el barrio Villacafé se encuentran en mal estado y según Paula González, habitante del sector hace aproximadamente 10 años tienen esta problemática y cuando hay invierno todas estas calles se inundan, por lo cual además manifiesta que la red de alcantarillado necesita mantenimiento. Bueno, lo que yo llevo viviendo en este barrio, yo soy residente y propietaria, llevo viviendo ya 10 años y esta problemática viene desde ese momento y ahorita en estos últimos meses pues se ha hecho más severo por el tema de la lluvia. También explica que por esta situación se han registrado accidentes de tránsito y además algunos carros han tenido daños en sus piezas, motivo por el cual aumenta su preocupación. Claro, claro, acá hay varios vecinos que han dañado inclusive partes de sus carros y todo y cualquier carro, la verdad, no todo el mundo tiene campero para entrar al barrio en campero, toca usar los automóviles pero la verdad que se sufre bastante. Otro aspecto que destacó es que según informó la presidenta de la Junta de Acción Comunal sólo hay presupuesto para intervenir en una de las vías, pero los residentes consideran que esta no es la solución. Pues de acuerdo a la información que nos dio la presidenta de la Junta, es que se había hablado y que hay presupuesto para pavimentar una de las vías que es como la que está más acabada. Finalmente, hace una invitación a la Administración Municipal para que cumplan todas las promesas de arreglar la malla avial en toda esta ciudad. La invitación es que realmente nos escuchen y que tomen cartas en el asunto, si ya tienen una programación la empiecen a ejecutar y no se quede solamente en que van a hacer y van a hacer y van a hacer y así se les va pasando todo su periodo.